En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el abogado Luis Arancibia, especialista en derechos humanos, donde se ha pronunciado por el caso de Yanine Áñez, ha dicho que ha existido errores en los plazos y por eso que el juez ha dejado sin efecto el acto de apertura del proceso contra Yanine Áñez. También ha mencionado que Yanine Áñez no tiene más alternativa y es por ello que está buscando distraer las investigaciones en su contra y es por ello que la huelga de hambre ha dicho que nadie está vulnerando sus derechos. También en el caso de Antonio Parada Vaca, en este caso nosotros ya habíamos hecho un análisis ya hace varias semanas que existe encaminado un pedido de asilo político, o sea, hay una solicitud en curso, mientras esa solicitud no se resuelva, no pueden extraditar a Antonio Parada Vaca, o sea, eso es lo real de acuerdo a la ley brasileña. Primero, van a resolver ese caso, como que lo pueden aceptar o como que tampoco lo pueden rechazar. No sabemos qué va a determinar el gobierno brasileño, pero mientras eso no se dé por concluido, no procede ninguna extradición de Antonio Parada Vaca, las cosas tienen que ser claras, entonces la verdad que no sabemos en qué va a determinar, pero eso significa también que el gobierno brasileño puede dejar libre a Antonio Parada Vaca en cualquier momento, o sea, que en cualquier momento Antonio Parada Vaca puede quedar libre. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace el abogado Luis Arancibia sobre este caso. Se ha dilatado bastante también sobre el tema de la extradición de Antonio Parada, quien es el principal implicado en este caso, y también sobre su posibilidad de poder tener un refugio político para este personaje. Buenos días, Luis Arancibia, bienvenido a Radio Comunitaria San Julián. Buenos días, Lilian, pues un saludo afectuoso desde la distancia aquí al poderoso pueblo de San Julián. Aquí estamos atentos y dispuestos a conversar de los temas que usted acaba de mencionarnos. Perfecto, queremos empezar hablando sobre el juicio a Yanine Áñez por el caso golpe de Estado. ¿En qué situación está en este momento? La anterior semana hubo bastante repercusión, generó bastantes movilizaciones en el país, también con los pedidos de justicia de las víctimas de Sencate y Sacaba, quienes estaban haciendo seguimiento a este juicio, el cual, bueno, no se llevó adelante. Sí, evidentemente. Yo quiero comenzar para contextualizar a los oyentes respecto a este asunto, que fundamentalmente la suspensión del auto de apertura del juicio ordinario contra Yanine Áñez precisamente es una prueba clarísima y fehaciente de que no se trata de un juicio politizado, que es como pretende demostrar de alguna manera la gente de la oposición al gobierno en este momento. Evidentemente lo que ha sucedido ha sido que un error procedimental en cuestión de tiempos, se tenía que presentar este auto de apertura del juicio dentro de los 20 a 45 días, y ha sido presentado a los 17 días, es decir, ha sido con anterioridad a los 20 días. Por lo tanto, en base a la sana crítica, el presidente del tribunal de sentencia ha tomado la decisión de dejar sin efecto este auto de apertura y más bien subsanar todas las observaciones que habían para que en ese mismo plazo, quiero decir 20 días, 20 a 45 días, nuevamente se convoque a una audiencia para que se presente el auto de apertura de juicio y ya con todos estos errores y estas fallas técnicas superadas para evitar cualquier tipo de dilación posterior que sea el resultado de los incidentes o reclamos que pueda hacer la defensa de la señora Áñez. Bueno, en este caso se ha visto bastante también, como usted lo decía, la politización del caso y también el intento de victimización que se ha estado realizando hacia Yanine Áñez, quien ha estado realizando diferentes medidas, como por ejemplo el tema de la huelga de hambre que ha iniciado justo horas antes de su juicio. Sí, evidentemente estamos ante un proceso de politización pero además excesiva del caso de juicio contra Áñez exmilitares y exjefes policiales. Yo considero una estrategia a la que siempre recurren los victimarios cuando han sido ya puestos en evidencia a través de la justicia y que no tienen más alternativa ante la posibilidad de ser sancionados de manera muy drástica por las leyes, no tienen más alternativa que intentar entrar al ámbito en el plano subjetivo de la ciudadanía declarándose percibidos políticos, iniciando huelgas de hambre. Es una especie de demostración de sacrificios personales por la supuesta democracia que Yanine Áñez y sus colaboradores mellaron de manera tan brutal en noviembre del año 2019. Evidentemente ha iniciado una huelga de hambre la ex senadora, ella lo está haciendo en el ejercicio pleno, es un derecho a la protesta, un derecho que está garantizado por la constitución política del Estado y ya seguramente son sus asesores los que por afuera también están movilizando a pequeños grupos que hacen reclamos absurdos respecto a que se estarían vulnerando los derechos de esta señora durante su detención preventiva, considerando que todos somos testigos cotidianos de que los derechos de esta señora están plenamente garantizados, están resguardados, es un caso muy publicitado, por lo tanto permanentemente se conocen intervenciones de sus familiares, de dirigentes de oposición que de una u otra manera nos están demostrando que los derechos de Yanine Áñez están plenamente garantizados y que en la condición de acusada se está sometiendo a un juicio ordinario en el marco del debido proceso y con las garantías que este exige, que son la inmediación, el derecho al juez natural, etcétera, que es en realidad lo que estaban de alguna manera cuestionando el día del juicio de apertura, del auto de apertura del juicio en la ciudad de La Paz. Luis, bueno, se ha conocido recientemente, lo ha dado a conocer el ministro de Justicia, que dos ex, bueno, miembros del alto mando militar se estarían sometiendo a un juicio abreviado para poder aceptar su culpabilidad en este caso. ¿En qué manera esto va a apoyar o va a trancar también el caso? ¿Cómo se analiza esta situación? Sí, lo que sucede, estimada Lirian, es que la decisión de estos exjefes militares de someterse a un juicio abreviado precisamente responde, pienso yo, al hecho de que las acusaciones que hay que pesan sobre ellos y sobre la ex senadora Áñez tienen que ver precisamente con delitos comunes que los han cometido, no como autoridades nacionales. Los actos preparatorios para la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta del Estado pasándose sobre la constitución política del Estado desoyendo completamente incluso los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional son un ejemplo más que claro de que el golpe de Estado sí sucedió y que fueron parte de este, además de los dirigentes de partidos políticos y de grupos muy tradicionales de la derecha boliviana, fueron parte militares y también la señora Yanine Áñez que sin tener la autoridad que te impone la ley en el momento que eres elegible a presidente de la Asamblea Legislativa, ella lo hizo de hecho, tomó la batuta del Estado sin la participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el quórum necesario y a partir de ahí se empezaron a tomar decisiones absolutamente brutales, atentatorias contra los derechos de los bolivianos y las bolivianas y naturalmente era de esperarse que se les inicie un proceso en el ámbito ordinario, que es en el caso del presente y seguramente después que se determinen las responsabilidades de cada uno, ya se verá la posibilidad de iniciar el juicio que corresponde por las muertes de Sacaba, Sincanta, El Pedregal, que tienen que ver con el ejercicio ya de la primera magistratura de nuestro Estado. Luis, me gustaría también consultarle con respecto a los demás actores políticos que se han visto involucrados y quienes, bueno, han gestado que suceda casi todo esto, estamos hablando de actores políticos, como, por ejemplo, bueno, que no tenían ningún cargo en el gobierno y, bueno, han estado gestando todo esto realizando reuniones permanentes, estamos hablando del expresidente, en ese caso, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es el actual gobernador de Santa Cruz, Camacho, estamos hablando también de Tuto Quiroga, del actual alcalde de Cochabamba, Reyes Revilla y otras personalidades que fueron parte de esta tramoya que se armó en esta sucesión inconstitucional. Sí, evidentemente, y en eso yo quiero ser categórico y por eso es que es tan importante que tengamos este tipo de espacios en los que intercambiamos información y criterios, porque para mí, en la medida que el pueblo boliviano se mantenga alerta de lo que vaya sucediendo en el caso del golpe de Estado 2, también se tiene que exigir que estas personas que bien mencionabas, empezando de Luis Fernando Camacho, se hagan presentes ante la justicia, expongan las condiciones y las circunstancias en las que fueron parte del proceso del golpe de Estado y reciban las sanciones que corresponden. La peor herida que tiene nuestro país, y lo digo hablando solamente de por lo menos los últimos 25 años, es que hechos lamentables han quedado en la absoluta impunidad, porque el cotidiano de la gente hace que de alguna manera nos olvidemos de ciertas situaciones. Yo estoy hablando de, por ejemplo, la guerra del gas en el año 2003 en la ciudad de La Paz, hemos tenido, han habido, hubo un intento de golpe el año 2008 y 2009, gestado también desde los grupos cívicos de Santa Cruz, que lamentablemente pese a las brutales acciones que tomaron en contra del pueblo, esta gente no ha recibido ninguna sanción. Yo más bien invoco a la ciudadanía, al pueblo, a nuestras organizaciones que son quienes precautelan la permanencia y el éxito de este proceso, a que estén atentas para exigir que personajes como Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, respondan por la gesta de este golpe de Estado, respondan por las vidas que han tenido, que se han perdido consecuencia de la promoción de Yanine Áñez a través de su autoproclamación y en un determinado momento reciban una sanción para que conozcan, estén al tanto de que Bolivia no puede volver a pasar por escenarios de violencia en los que los actores principales, los principales promotores están solamente precautelando los intereses de sus familias, los intereses de sus empresas y no así el bien de la población boliviana. Muy bien, importante entonces estos datos para poder verlos y analizarlos desde el ámbito jurídico. Luis, cambiamos de tema, vamos a pasar a hablar sobre el tema de los ítem fantasma, un robo millonario que ha afectado al municipio cruceño y bueno, en este momento se está en pleno proceso de extradición de uno de los principales implicados en este caso de Antonio Parada y hace una semana bueno, han ido una comisión de diputados nacionales hasta Brasil para poder gestionar y acelerar este proceso de extradición. ¿Qué es lo que se tiene, qué vales el análisis que tiene con respecto a este caso? Mire, la situación del caso de Parada y los ítem de fantasmas es sumamente preocupante, Lirian. Lo que sucede es que en lo que la justicia boliviana iniciaba el proceso para presentar una imputación formal en contra de esta persona y con esta imputación formal a través de la Cancillería del Estado agilizar su extradición, el señor Parada ya le ha iniciado los trámites de refugio político, lo que lo pone en la actualidad en una situación de solicitante de asilo y por lo tanto se encuentra bajo jurisdicción brasilera. Nosotros somos un Estado parte de no solamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que dice claramente que el asilo o que el refugio político son un derecho humano, sino también de la Convención de 1951 que es la que garantiza el principio de no devolución de un Estado cuando otro Estado le solicita la extradición de una persona y esta persona está bajo el estatus de asilado. Lamentablemente ese choque de tiempos yo creo permitido que este señor Parada se beneficie de si bien no todavía un refugio pero sí de un asilo temporal él va a tener todo el resguardo y la protección del Estado brasilero porque estaría en proceso de demostrar que sus derechos y garantías están bajo amenaza en el territorio boliviano. Ha sido una jugada jurídica legal que hasta cierto momento le ha podido resultar exitosa. lo que sí corresponde y en esto quiero ser muy claro es que todas las gestiones para que se pueda viabilizar la extradición del señor Antonio Parada se las tiene que hacer por el conducto de la Cancillería del Estado Lílien. Tenemos que ser muy cautelosos con el respeto a la soberanía de los otros estados y de acuerdo a normativa vigente la única instancia del Estado boliviano que puede tratar los temas referidos a nuestra relación con otros estados es la Cancillería. De pronto podemos entrar en un escenario muy pedregoso porque resultaría que estamos inmiscuyéndonos en asuntos internos del Estado brasilero. Esa es la razón por la que se tiene creo yo que contener un poco la intención de reunirse con autoridades brasileras a niveles que no sean de la Cancillería porque de pronto pueden significar más bien contraproducentes porque naturalmente el Estado brasilero tiene la atribución porque está en su territorio de decidir qué es lo que va a suceder con el señor Antonio Parada. Posteriormente y entiendo que es como se pretende avanzar ya serán comisiones de pares entre Cancillería Boliviana y Cancillería Brasilera las que vayan y se sienten a dialogar de manera transparente de manera legalista respetando los derechos humanos de este señor para definir si se lo extradita o finalmente la extradición de la rechaza del Estado brasileño. Bueno, quisiera preguntarle con respecto a esto de la parte legal. Hemos visto que la parte legal del acusado de Antonio Parada ha estado utilizando todas estas estrategias y estos términos legales que se manejan en este país para poder de alguna manera tal vez aplazar este proceso de extradición. Sí, evidentemente. Como le digo, al momento si el señor ya tiene el estatus de solicitante de refugio, él ya está como un asilado. Él es un asilado político en el Brasil. No puede el Estado boliviano pedir ya su extradición en estas circunstancias. existen otras alternativas diplomáticas que seguramente nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores las va a asumir de manera legal y en representación del Estado y a partir de ellas definir cuál va a ser el mecanismo de la extradición. Pero a momento incluso la detención preventiva bajo la cual se encuentra el señor Antonio Parada en cualquier momento va a cesar porque ya no corresponde que el señor esté detenido. se ha ejecutado el sello rojo del Interpol se lo ha detenido pero en el momento de la detención de Antonio Parada él ya estaba tramitando su refugio por lo tanto su calidad de asilado está ya vigente y el señor se va a beneficiar de los derechos que le otorga el Estado Brasilero y funciona eso. Entonces lo que me gustaría aclarar es Luis ¿va a existir? ¿existe en este momento un refugio político para Antonio Parada? Sí claro No estoy seguro si el estatus de refugiado como tal ya se le ha dado pero él sí tiene ya estatus de asilado él ya ha solicitado formalmente su refugio y el Estado Brasilero está analizando está estudiando está esperando que se le dé pruebas de que el señor es un perseguido político pero ya el señor está bajo asilo él ya está bajo la jurisdicción del Estado Brasilero no puede ser sometido a una devolución de manera inmediata porque está bajo la protección de un Estado ajeno al Estado boliviano él está ahorita con las leyes brasileras bueno muchas gracias muy importante todo este análisis que hemos realizado con Luis Arancibia quien es especialista abogado especialista en derechos humanos y también ex diplomático muchas gracias muy importante su aporte estaremos haciendo el seguimiento de estos diferentes casos y a ver si tendremos otra oportunidad para poder seguir conversando sobre estos temas y otros temas que son de bastante relevancia para nuestra población conmigo y y y y y y y